Ya valió queso el mao chicos, ya se descompuso, ahora si que pues... Puyi yi crack Puyi yi, valió queso crack Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Hace un aproximado de un mes, yo diría Hice un video en el cual hicimos el reto que estaba de moda ¿Por qué lo hice? Pues porque estaba de moda Que era juntar marushan, juntar cora loca y reparar algo que estuviera descompuesto ahí El mouse fue este, este fue el que reparé, como ven los acabados así a primera vista Son feos, quedó un poco ahí medio raro, o sea, de lejos, mira, mira, de aquí no se ve ¿Lo ves? ¿Se nota? No, ¿verdad? Quedó épico, quedó bien chido, ¿verdad? No, es que... Estás hermoso, bro, estás hermoso Vamos a pasar a jugar normal, o sea, una partida normal en la cual no voy a hacer ni No sé qué tantos tipos de clics hay, pero no voy a hacer todo ese show Simplemente lo que voy a hacer va a ser normal y luego, siguiente partida lo uso más fuerte O sea, lo uso más fuerte como, o sea, primera partida así, segunda partida así, tercera así Cuarta, no, espérate, espérate que después lo rompo, después lo rompo y no tengo video para grabar Vamos a pasar con la primera partida y ahora vamos a pasar también a cambiar la cámara Porque voy a poner un mousecam y como no tengo dos cámaras, pues ya no me van a ver a mí Ese es el punto que quería llegar, entonces, nada, vamos a hacer la primera partida y comencemos con el video Así que, nada, voy por las pilas y volvemos ahora Y bueno chicos, ya nos encontramos de vuelta en lo que viene siendo el servidor, en lo que viene siendo Minecraft Y bueno, para aquellos que tengan dudas, este es el mouse que uso actualmente, el Logitech G502 Por aquellos que tengan la duda, igual todo lo que uso está aquí abajo en la descripción Pero, en el día de hoy, vamos a utilizar el mouse que es aún más gamer que el mouse que tenía El mouse Marushan Así que nada chicos, vamos a empezar con las primeras partidas Y vamos a ver si este mouse no explota, ¿saben? Porque si explota igual y me muero Ahora ya estamos de vuelta en la primera partida Y les recuerdo, el mouse lo voy a usar normalito O sea, normal así, sin hacer hitter click 6 clicks por segundo, normalito Y vamos a ver si aguanta Porque al final, con el hitter click que me voy a aventar Nombre de bro, el mouse Hijo no Hijo no No tengo los botones laterales Eso quiere decir Que no sé usar la caña Bueno, vamos a utilizar la caña momentáneamente ahí Y la rapidez ahí Bro, no me acordaba que mi mouse O sea, el mouse que yo uso siempre Pues tiene botones especiales para accesos directos En donde tengo la caña, en donde tengo la lava En donde tengo cosas así Ay, ay, tengo que poner cosas así Se cayó Se cayó Ok, mira Quiero, quiero que esté aquí Y el Brizzly Bridge Mira, salieron Brizzly Bridge A ver, vamos a, vamos a probarlo Creo que no Creo que no me va a salir Hola, Just Anna ¿Puedes venir para acá? Para, para rectearte, por favor Mira, te voy a ayudar Voy a hacer un nombre generoso Y la sensibilidad de esta cosa está muy intensa Controles Aquí se baja, ¿no? Ahí está Le voy a bajar a 15 Madre mía Espérate, 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 espérate 15 no Voy a poner 21 Voy a poner 21 porque la sensibilidad está un poco rara Porque pues es un mouse de esos De los que cuestan 5 pesos Entonces Espera, 20, 20 Venir Venir a por mi bro Ah no, Ana ¿Quieres foto? ¿Quieres team? No manches Si quieres team A ver ¿Quieres team? ¿Quieres team? Voy a confiar en ti, va Voy a confiar en ti Voy a confiar en ti, va Hola No sé si ¡Ey! Ana Ana A ver, te tengo que matar con 5 clics por segundo Madre mía Te rectí Lo rectí ¡No! Bro, es que el click está durísimo A ver, ¿cómo le hago con esto? Porque neta Está Mira, lo voy a poner donde va los La, el arco Y así Es que Yo estoy Oh, aquí hay más cofres, ¿verdad? Espérate, 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 espérate Espérate, espérate Esto aquí Y el momento del Britley Brit llegó El momento No, no, no Esa es para la tercera partida La tercera es la vencida La tercera es donde voy a hacer eso Bro, es que el mouse Tiene una sensibilidad rarísima A ver, ese vato Mira, voy a ir a por ¿Se llama Miguel? No, no, no Se llama como yo Entonces no voy a ir a matarlo Bro Si te sale Te doy un beso en la frente, ¿va? Ven amigo, ven Ven, quiero darte un beso en la frente Vente, 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 vente Vente por favor Ay, la madre A ver, ahí viene un vato Ahí viene un vato Que lo vamos a tirar Órale Ahí viene su madre Ah, bueno Perdón, bro No era mi intención, ¿sabes? No era mi intención Ah, la madre Ey, ey, ey Ey A ver, me preparo el hitter click Porque yo el hitter click Con el dedo majadero ¿Para qué? Pues para que sea más potente Hola, Linky ¿Qué quieres? ¿Por qué me bailas? ¿Te pongo música? ¿Te pongo música ahora? ¡Ey! ¿Dónde estás? ¡No! ¡A la madre! 63.000 personas en Hypixel No es mi conexión Es Hypixel, bro Hypixel está ahorita mismo En su punto más alto Pero más jing, ¿saben? O sea, 63.000 personas Para que O sea, más o menos Para que se den una idea Cubecraft ahorita Ha de estar como en 2.000 O sea 2.000 Versus 63.000 Bro Bro Hypixel Esto está en su momento Pero, pero épico, ¿sabes? Adiós Adiós Voy Momento, momento Momento Bristly Bridge Tercera partida No, a la cuarta partida La vencida No tengo velocidad No tengo excusas Bro Está muy Muy duro El botón ¿Verdad, bro? Está muy durísimo Se quería esconder Mira, vamos a hacer así como que Puente de abuelita Para que se confía Así como que Ah, no manches Ese vato es reísima ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿De dónde me dispararon? Ah, achis, achis ¿De dónde me dispararon? A la madre No manches ¿Quién me disparó? ¿Dónde estará? No manches Son fantasmas Y en ese momento Bristly Bridge No manches mi dedo No manches mi dedo No Ay, no puedo Es que Es que se los juro Que el click Está durísimo No sé si lo escuchen Pero Pero se mueve todo el mouse Cuando hago Hitter click Miren Quiero que escuchen Y pongan atención Que estos son los clicks Normales De un mouse O cuando haces Hitter click Normal Así Ok Ahora Escuchen esto Bueno Ahora lo que voy a tratar De hacer chicos Es Jugar un montón Pero De una manera Que no Un hitter click Así Normalito No O sea Va a ser un hitter click Así Y voy a pegar así Y me voy a mover así Para Ya no sirve el mouse Ya Hola Bro 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 Hola Tiene las pilas puestas No prende el foquito Hola Ya Ya valió queso El mouse Chicos Ya Se descompuso Ahora Así que Pues Pues GG Crack Pues GG No valió queso No vale Sin ver su madre Venga este Y vamos a hacer un Bridley Brongo Bro Mira Mira Vente Vente Por aquí Y lo Normalito Sin preocupaciones Dos mil años Más tarde Sin problema Normal No se de cuantos No se de cuantos No se de cuantos Lo normal Bro Lo normal Y bueno gente Al parecer El mouse No resistió Nada Porque No se Yo pensé Que iba a aguantar Todas las partidas De hecho Iba a llegar Al punto De destrozar El mouse Contra el piso Porque pensé Que iba a aguantar Todo eso Pero no O sea al parecer El mouse Pues ya no sirve bro Así que nada chicos Eso ha sido todo por el mouse Rip en los comentarios Por el mouse Así que nada Esto ha sido todo por el video Del día de hoy Si quieres ver más videos Y si eres nuevo por aquí Te invito a suscribirte Ya sabes El botón rojo De suscribirte Y activa la campanita Por favor Porque si no Literal Youtube No te avisa De ningún video Que subo Así que Si me ayudas Con lo de la campanita Estaría muy bien Y yo te ayudo En tu tarea Va Así que si tienes tarea Me dices ahorita Y yo voy a tu casa Y te la hago Va Así que nada chicos Eso ha sido todo por el video Del día de hoy Muchas gracias por hoy Nos vemos hasta el siguiente video Un saludo Y adiós Bye